Hagamos juntos el trabajo de los muertos Aquí, sobre la cama, cerremos los ojos e intentemos capturar las flores inalcanzables que dejaron a nuestros conocidos fuera del ataúd, aquí en la amapola Luego, a descansar los brazos que de tanto estirar encanecieron Hagamos juntos el amor Ah, pero los muertos nos acoplan Que llegue nuestra satisfacción a ellas Algo en el cementerio salpica mi bienestar y las flores se inclinan hacia el jardín Que la noche abra un claro en mi mano y tome mi bocado, mi ignorancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!